¿Para la deserción escolar realmente asusta? Asusta y forma parte del esquema de destrucción en general de lo que vive Venezuela. Tú sabes que hace años, nosotros hablábamos más temprano y hablábamos que estamos conversando desde el 2014, hace años yo les he colocado a ustedes un ejemplo de lo que eran los procesos de las misiones, de lo que llaman en Argentina planes y cosas de estas, para entretener a la población. Y hablábamos de las misiones en lo referente a la educación. Y les colocaba un ejemplo que fue en vivo, todavía estaba Chávez en el gobierno, y trajeron una señora que había estado en la misión de alfabetización, ella era analfabeta. Y en el momento de la presentación de esa señora, hacía ocho años, la señora era analfabeta y entró en una de esas misiones para enseñarle a leer y escribir. El asunto es que esa señora en ese acto estaba recibiendo su título de médico. Según ella, ella ya había cursado no solo la educación primaria, había aprendido a leer y escribir, todo el esquema de la educación primaria, también había hecho su educación de lo que nosotros llamamos bachillerato, un high school, cada una de estas cosas, y había estudiado medicina a nivel universitario. Entonces, vamos a colocar ese ejemplo como la calidad de la educación. Si esa es la calidad de la educación, imagínate, cuando se ha estimulado el resto de los años, la deserción es educativa. Cuando tenemos a cualquier cantidad de niños que no participan en el sistema educativo regular. Cuando en nuestras escuelas, no solo en donde decías esa referencia de grupos armados haciendo vida en las escuelas, cuando nuestras escuelas públicas se han convertido en lo que eran las cárceles, universidades de delincuentes. Nuestras escuelas públicas son hoy un antro donde los muchachos aprenden lo peor de lo peor, más allá de lo que puedan hacer algunos profesores en un sano intento de intentar educarlos. Inmediatamente lo que atienden en los patios de recreo, en los pasillos, es lo peor, lo podrido, lo sordido, la maldad. Es increíble a lo que está siendo sometido nuestra niñez. Entonces, cuando se habla de esa deserción escolar y lo que está sucediendo en las escuelas, por lo que es la calidad educativa del ejemplo anterior, todo simplemente pinta un mañana realmente espantoso si no se toman las medidas importantes, como la primera, que es la extracción de la tiranía, y el entender que todo lo que hemos vivido en el proceso educativo durante cada uno de estos años, no solo es la destrucción de la capacidad educativa, no solo es la destrucción de la lógica, del entendimiento, sino también hay que contar lo que sí fue inyectado, que es el adoctrinamiento. Entonces, cuando se habla de deserción, vamos a pasar lo concreto al esquema educativo y es para preocuparse. Si ahí hablábamos de escuelas, si pasamos el fenómeno a las universidades y nos encontramos que hasta en las universidades privadas que han sido referentes en nuestro país, es como si hubiese la revolución tomado un destornillador y están destartalándola absolutamente toda. Están aprovechando de desmontar toda la estructura, más allá de la calidad académica, están haciendo hasta inviable la enseñanza de calidad en esos niveles, que es lo que queda hacia abajo. La fotografía en todo lo que tiene que ver con nuestras estructuras académicas en cualquiera de los niveles es realmente preocupante. Estaba viendo que la deserción de los chicos en algunas partes llega hasta el 75%. Así es, y como te digo, eso va en una serie de niveles. Uno de los niveles más interesantes es eso. Como tú como padre que no tienes recursos y sabes lo que sucede en realidad en esa escuela, vas a mandar a tu hijo a estudiar allá, siendo un hombre bueno. Estamos hablando de una familia buena que simplemente no tiene recursos, que vive en un poblado donde depende nada más de una o dos escuelas, donde están conscientes de que lo que se está viendo dentro de esas escuelas es terriblemente dañino para el futuro de tu hijo. ¿Qué haces? Vamos al otro ejemplo que es el que simplemente tú no tienes cómo comprarle a tu hijo los útiles, no tienes cómo simplemente el pasaje, el costo del transporte para llevar a tu hijo al liceo se hace un imposible. No lo alimentas bien por la crisis económica, es decir, por el caos económico. Son sopotosientos los factores que marcan esa realidad, realidad que se va haciendo espantosa en todos los sentidos, y ahí es cuando se pierden también aquellos números donde hablábamos de la disminución de la talla, las fallas en el coeficiente de aprendizaje, que no es ni siquiera la calidad de educación, sino algo mucho más profundo por el daño que se hizo durante la época del hambre más reciente, es decir, son toda una cantidad de factores que sumarlo, graficarlo dentro del esquema de la disección, ahí hay que hacer una gran disección sobre los motivos del porqué. Otra cosa que me pareció interesante es ese médico cubano, jefe de la misión médica de Cuba en Venezuela, que quiere entrar a Estados Unidos, y han salido médicos venezolanos, médicos cubanos que estuvieron en Venezuela con los japones de punta, porque lo tratan de chivato directamente, y de haberle hecho mucho daño a compañeros médicos por ser él el jefe de la misión médica, y ahora está en México queriendo entrar a Estados Unidos. En cualquier momento Biden lo nombra viceministro de salud. Sí, no me cabe duda de eso, pero no era muy buena persona que digamos. Es la absoluta seguridad, técnicamente mucho de lo que digo aquí, como hemos dicho en otras oportunidades, son gente que viene, son estructuras cubanas, vaya el médico que pudo escapar, intentar sobrevivir, o el que es bueno de corazón, que a pesar del trabajo que le hicieron o la misión que venía a cumplir, simplemente la puso de lado, buscando su supervivencia o encontrando, no queriendo hacerle daño a Venezuela. Lo cierto es que eso es parte de ese ejército de ocupación cubano que está entrenado, que está colocado para intervenir en un país. Entonces, es lógico que los que lograron escapar de la isla prisión a través de estos mecanismos y conocen al personaje, hagan las denuncias como tales. Pero la realidad política es la que te dije, como comentario anterior, en cualquier momento Biden lo nombra viceministro de salud o algo así. Sí, yo conozco varios médicos que han salido en misión, simplemente con la idea de que cuando pudieran, acababan. Esa es la realidad. La realidad de siempre es esa. La de los equipos de béisbol que se escapa al equipo completo, los gimnastas que se escapan, los músicos que se escapan. ¿Por qué? Porque del comunismo se escapa. Así es. Sí, sí, es tan maravilloso porque todo el mundo escapa. Y es histórico. No hay el ejemplo de Cuba. Hubo una razón para el Muro de Berlín. ¿Tiene la razón del Muro de Berlín? ¿Qué pasó cuando tumbaron el muro? ¿La gente de qué lado a qué lado corrió? Son realidades tan sencillas como esa que constantemente cualquier imbécil niega porque no entiende que el socialismo es eso. Y el socialismo siempre mata. Un tanquero iraní llegó a aguas venezolanas con dos millones de barriles de condensado. Esto lo denunció Juani, unidos contra Irán nuclear. O sea, Venezuela e Irán están ampliando muchísimo la cooperación. Muchísimo. Como hemos hecho referencia en varias oportunidades, desde el concepto del neocomunismo fundamentalista y más el concepto de la operación de Irán en lo referente a nuestra industria petrolera, en específico en nuestras refinerías. ¿Por qué Venezuela importa combustible? Importa petróleo para que nuestros mejoradores de petróleo agarrar nuestro petróleo está pesado y poderlo hacer un petróleo más comercial. Antes, por supuesto, nosotros comprábamos petróleo a otro tipo de clientes para poder tener esta mezcla, a otro tipo de proveedores, pero ahora por estas razones lo hacemos entre países que están absolutamente sancionados y que están siendo mal vistos en todo el mundo, menos por el eje no occidental, por supuesto. Eso, por supuesto, no es la primera vez que sucede y seguirá sucediendo mientras la revolución esté en el país. Gracias por ver el video.